Soy inteligente, soy valiosa, soy divertida, soy hermosa, soy única, soy lo que quiero ser y quiero una vida sin violencia. Terminar con la violencia de género es un compromiso de todos y todas. Hablá, escuchá, denuncia. 144. Línea de ayuda contra la violencia de género. 911. Servicio de emergencias. Municipalidad de Salta. Gestión Migueliza.